El muñeco arañó el invicto de papá, pero no llegó, claro, porque el invicto lo tiene Boca. Ah. El más reciente, el más grande, en cuanto a cantidad, a extensión. Menos que no explicás esto, porque si no yo no entiendo nada, ¿eh? Bueno, se filtró esta foto. No, Ramita. Son 40, ¿eh? Los partidos invictos de Boca. Quería sin ustedes, bueno. Ay, ay, ay. Otra Twitter, mirá qué foto, ¿eh? Kim Kardashian revolucionó las redes sociales al alentar la foto de tapa. Esa es una curva. ¡Guau! Que hizo para la revista de Magazine y se rió de su atributo más famoso, ¿no? ¿No? Algunos dicen que no tengo talento. Intenten hacer equilibrio con una copa de champán. Así, dijo. Y, bueno, se fotografió. La columna se te destroza. No la desafiamos, ¿eh? Esa es la foto. Prueben, chicas, prueben. Laurita, prueba.